Hola, hoy vamos a ver cómo poder pedir un repuesto de una maleta. Nosotros trabajamos con tres marcas principales, pero el sistema al final de reposición de repuestos es siempre el mismo. Sansonite, American Tourist y Ligaboo. Dentro de la maleta hay una etiquetita pequeña en la que nos indica el número de referencia del producto y teniéndose referencia podemos pedir un asa, una cerradura o ruedas. En el caso de Sansonite, la referencia viene en una pegatina pequeñita en la parte interior de la maleta. Cuando vayamos a pedir el repuesto debemos indicar si son ruedas delanteras, ruedas traseras, rueda derecha o rueda izquierda. Además de las ruedas, tiene repuesto la cerradura, tiene repuesto el asa y tiene repuesto el tubo. Todo viene atornillado por dentro con unos tornillos y es muy facilito de quitar. Es mucho más fácil pedir el repuesto exacto de una maleta que intentar hacer un apaño casero montando una rueda que no es de su maleta. En el caso de la maleta de American Tourister, la referencia viene igualmente en el interior de la maleta. Lo mismo procedimiento en una pegatina pequeñita que es la que tenemos que ir con esa referencia a pedir al punto de venta, al servicio postventa o a la fábrica. Y en el caso de las maletas de Gabor, exactamente igual. En una etiqueta pequeñita viene su referencia para poder acceder a ese repuesto. Recordad, podemos cambiar asas, ruedas, cerraduras y el tubo telescópico. Gracias, darle like.